Cuando uno va a hacer un diagnóstico de enfermedades por avitaminosis, en realidad las manifestaciones clínicas en casi todas las avitaminosis que se dan en boca son comunes, tanto en la sintomatología como en la asignología. Entonces nosotros en primer lugar debemos de buscar en un paciente que se sospecha de una alteración de tipo avitaminósica o nutricional en general ciertas características que ustedes pueden observar, sobre todo relacionadas con respuestas inflamatorias, inflamatorias, inflamación de la mucosa en general, algún tipo de degeneración. Por ejemplo, la keilosis es una degeneración a nivel de mucosa que se puede dar en labios o en toda la mucosa bucal donde lo que caracteriza es la descamación. O sea, keilosis relacionada a descamación. Si ustedes observan, por ejemplo, en un paciente, una labios o mucosa descamativa, ya tienen que ir sospechando de una alteración nutricional o avitaminósida, ¿cierto? Es la keilosis. Y como les decía, la inflamación va a ser en realidad en toda la mucosa bucal y lógicamente dependiendo de la mucosa bucal va a tener pues nombres más específicos, ¿no? En general, la inflamación de mucosa bucal es estomatitis, ¿cierto? Y hay localizadas gingivitis, glositis, keilitis, etc. Pero hay otras características también que nosotros le damos de, digamos, saber, ¿no? Usualmente las amitaminosis cursan con ciertos grados de atrofia, sobre todo a nivel epitelial. O sea, pérdida de las capas celulares, ¿no? Y esto, lógicamente, es una característica estructural morfológica, pero que luego se va a manifestar clínicamente. Entonces, puede darse una mucosa atrófica en general, pero normalmente se da la lengua atrófica, ¿no? Y tiene ciertas variantes la lengua atrófica. Puede ser generalizada, puede ser por zonas, por placas, puede ser difusa, etc., etc., ¿no? Y normalmente, cuando ustedes vean una lengua atrófica, las zonas atróficas son zonas eritematosas, rojices. Entonces, al haber una disminución del epitelio, el epitelio cumple una función protectora. Va a haber disminución de la protección. Recuerden ustedes que la cavidad mucal, pues, está, digamos, en un medio altamente séptico, ¿no? Entonces, esos microorganismos, cuando no existe una función de barrera correcta del epitelio, van a generar, pues, respuestas de tipo inflamatoria, ¿no? Y es más, inclusive, en algunos lugares, la atrofia puede terminar con una ulceración. La atrofia, que es la disminución del tamaño celular, también es la disminución en el número de células. Entonces, las capas del epitelio van disminuyendo y puede llegar a ulcerarse, ¿no? Inclusive puede sangrar esa zona, si es que se dice. De igual manera, ¿no? Gingibitis. Y que esa gingibitis puede, por efectos, como les decía, de la atrofia, de la pérdida del epitelio, sangrar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Más o menos ya vamos orientando de que las vitaminas, en general, cumplen funciones de mantención. De la integridad epitelial. No solamente los epitelios de la mucosa, sino también a nivel cutáneo. Por eso que las cremas protectoras, por ejemplo, ¿no? Las cremas que se utilizan en cosméticas, ¿no? En dermatología, tienen, pues, vitaminas A, D, E, etc., ¿no? Justamente con esa razón, ¿no? De fortalecer el epitelio. De mantener el epitelio. De hacer que las capas del epitelio se mantengan, o si es posible, proliferen y generen mayor cantidad de capas. Que es justamente lo que le va a dar esta resistencia, ¿no es cierto? Esta función de barrera al epitelio. Y a la mucosa en general. Otra de las características es, en general, la palidez de toda la mucosa bucal. Pero sobre todo se va a ver a nivel lingual, ¿no? La palidez. Palidez lingual. Y otras manifestaciones que no se van a dar en mucosa, pero sí es importante que nosotros podamos señalar, ¿no? Pacientes con avitaminosis, D, por ejemplo, propensión a caries. Presencia de un esmalte fobial, moteado, es esto. Quizás eso es lo que nos va a llamar más la atención, ¿no? Que la parte de la mucosa. Entonces, estas son manifestaciones generales, ¿no? Que es lo que nosotros debemos, en primer lugar, buscar si sospechamos de una persona, o de un paciente que tiene una alteración en la vitaminosis. Bueno, vamos a hacer un recorrido, una descripción, ¿no? ¿Qué manifestaciones se dan en ciertas avitaminosis? Para luego complementar con imágenes, ¿no es cierto? Con imágenes, para que ustedes puedan recordar exactamente cómo se ve, por ejemplo, una atrofia lingual, cómo se ve una triglysis, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a las manifestaciones de cada una de las avitaminosis. Entonces, vamos a empezar, he ordenado por orden alfabético, ¿no? Casi alfabético. En cuanto a pacientes que, por ejemplo, cursan con déficit de retinol, de vitamina A, ¿no? A propósito, he puesto queratinización de la mucosa y la eucoplase, a propósito. ¿Por qué? Porque esa es una de las manifestaciones poco frecuentes, ¿no? Porque hemos dicho, normalmente, las avitaminosis cursan, ¿por qué? Con atrofia. ¿Y qué cosa es la queratinización? ¿Y qué cosa es la eucoplase? Es todo lo contrario, es engrosamiento, así es, es una hipergeratosis de la capa córnea, sobre todo. Cuando ustedes observan en mucosa bucal una lesión blanquecina que no se desprende, esa es una eucoplase. ¿Por qué se está dando esa eucoplase? Por engrosamiento de la capa córnea. Entonces, suele pulsar, ¿no? En este caso, por deficiencia de retinol, engrosamiento de la capa córnea queratosis. Pero, ¿normalmente qué cosa hay, no? Normalmente lo que hay es peilitis, ¿cierto? Inflamación de los labios por la atrofia, ¿no? O sea, las peilitis se dan justamente porque se produce la atrofia. En general, la atrofia y la mucosa, pero fundamentalmente a nivel del labio. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, no, pero eso también lo vamos a ver en otra, lo vamos a ver también en otra. Por ejemplo, ¿cómo podremos hacer un diagnóstico definitivo de un paciente con avitaminosis, no? Claro, los exámenes auxiliares, ¿no es cierto? Habrá que determinar seguramente, ¿no? Dosaje de vitaminas, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de vitaminas? Está presentando a nivel plasmático. O sea, con un examen mucho más específico, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos, lo que quiero decirles es de que en esta primera parte, las manifestaciones clínicas de las avitaminosis son casi comunes. Y es un poquito difícil desde el punto de vista de la evidencia clínica, hacer un diagnóstico definitivo de avitaminosis. Además, ustedes saben de que los diagnósticos definitivos de cualquier enfermedad tienen que ser evidenciados, ¿no es cierto? Las evidencias clínicas solo nos permiten, ¿qué vamos a tener un diagnóstico presuntivo, no? Presuntivo. Y además en las avitaminosis, vamos a ver que se repiten casi las mismas características clínicas. Entonces, retinol, leucoplasia, que es de repente lo que lo va a caracterizar, ¿no? Porque en las otras vamos a observar también inflamación, atrofia, vamos a ver atrofia mucosa, y vamos a ver queilitis, ¿no? En cuanto al déficit de riboflavina, vitamina 2, ¿no? La queilitis ya es una queilitis un poco más localizada en una zona, ¿no? A nivel de las comisuras locales. Inflamación de lengua y aparece una característica, ¿no? En realidad ahí, el colocar afta recurrente, nosotros tenemos que valorarlo desde el punto de vista clínico. ¿Qué significa afta recurrente? De por sí las aftas se conocen también como úlceras recurrentes orales. Son recurrentes. Pero, ¿por qué decimos que es afta recurrente? ¿No? En pacientes que tienen avitaminosis B2, son pacientes que van a continuamente presentar afta. Eso quiere decir, ¿no? O sea, digamos que los periodos de recurrencia van a ser mucho más cortes, ¿no? Entonces ya podemos nosotros ir viendo, ah, entonces, las aftas recurrentes, que tienen pues sus propias características, que ahora vamos a ver, ¿no? Tiene su sintomatología y su signología bastante específica, ¿no? Que es quizás, podemos decir, patognomónica. ¿Por qué considero patognomónico en una enfermedad? Es lo, digamos, lo clásico, es la característica propia de una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de las aftas, las aftas tienen características patognomónicas, que son infalibles, digamos, de poder nosotros confundir. Y eso vamos a ver ahora, cuando veamos la imagen de afto, para que ustedes se puedan recordar. Y así no podemos confundirnos con otro tipo de úlceras, ¿no? Porque en la boca hay una infinidad de úlceras. Úlceras de carácter local y de manifestación de enfermedades sistémicas. Hasta hay úlceras traumatomas. Me muerdo, le digo, tiene su característica. La tuberculosis, sífilis, ¿no es cierto? Escorobuto. Úlceras infecciosas. Úlceras del tipo viral. Ahí no hay infinidad de úlceras, ¿no? Pero la afta, las aftas tienen una característica patognomónica, ¿no? Sobre todo un signo, dos signos y una sintomatología que vamos a ver. En cuanto al déficit de vitamina B3, ¿no? Llamado ácido nicotínico, o llamado también niacina, ¿no? Otra vez, lo mismo, ¿no? Atrofia de la mucosa en general. Inflamación de toda la cavidad bucal en algunas zonas localizadas a nivel del dorso de la lengua, ¿no? Las glositis. Y aquí también, semejante a la vitamina B2, una queilitis angular. ¿No? Queilitis angular. No se olviden que todas las respuestas inflamatorias, ¿no es cierto? No se dan a nivel epitelial. La respuesta inflamatoria es dependiente de tejido vascularizado. La inflamación es una respuesta de todo tejido vascularizado. ¿Y por qué se da, entonces, en una atrofia, una respuesta inflamatoria a nivel de la mucosa bucal? Porque, como les he dicho, ¿no? La función de barrera no se va a dar. Y entonces, cualquier noxa, cualquier elemento extraño, cualquier factor etiológico va a provocar, pues, una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, oleas, es una respuesta de protección. O sea, que los tejidos se inflaman para responder a algo, ¿no? Para hacer frente a algo. El objetivo de la inflamación es limitar, eliminar al factor causal. Y es más, ¿no? La inflamación también es el primer paso en el proceso de reparación de los tejidos. O sea, tiene doble función, ¿no? Es de carácter protector e inicia el proceso de reparación. Entonces, si no es bueno que se inflamen los tejidos, sí cuesta. Claro, salvo de que existan respuestas inflamatorias que pueden ser potencialmente dañinas, ¿no? Por ejemplo, de respuestas de tipo alérgicas, ¿no? Y a veces hasta una respuesta alérgica generalizada puede llevar a la muerte, ¿no? Por ejemplo, en esos casos sí hay que controlar, ¿no? ¿Cierto? La acción va a ser activa. Pero en estos casos no. En estos casos es bueno que el tejido se esté inflamando, ¿no? Lo que tendremos que controlar es el factor que está provocando, eliminar el factor que está provocando. Controlar el factor que está provocando. Pero dejar, porque además, todo tejido que es dañado tiene que repararse. Y si este tejido que es dañado va a repararse, pero previamente no se inflama, esa reparación va a demorar. La deficiencia de piridoxina, miren, de igual manera, ¿no? Glositis, quelitis, y aquí aparece una sintomatología característica, ¿no? La famosa estomatodimia. ¿Y qué cosa es la estomatodimia, no? Esa sensación de la boca ardiente, de la boca quemante. Boca ardiente. O boca quemante. Cuando es localizado, por ejemplo, en lengua, se llama glosodimia, quelodimia, quingibodimia, ¿no? Pero la estomatodimia es prácticamente una sensación de quemazón. O sea, de ardor. Los pacientes se quejan y dicen, es más o menos, miren, a veces podemos confundir con otro tipo de patologías. Por ejemplo, en lesiones que cursan con serostomía, con serostomía, también hay síndrome de boca ardiente. Pero esto es provocado por la serostomía, ¿no? Por la serostomía. Por ejemplo, el síndrome de, este, a ver, el síndrome de la boca seca. Chobre, por ejemplo, ¿no? El síndrome de la boca, ardor. Ha sumado otras cosas más, porque recuerden que la saliva tiene otras funciones más, ¿no? ¿Cierto? Seguramente habrá disqueus y etcétera. Y aquí ya va apareciendo algo más. Eso quiere decir que un déficit de vitaminas B6, digamos que es mucho, clínicamente, de mucha más importancia que las anteriores. Pues, porque aquí sí aparecen ulceraciones. Y las ulceraciones pueden ser sangrantes, localizadas en cualquier parte de la cabida bucal. Y además, aparece otra cosa, ¿no? Ya que hay ulceraciones, en algunas zonas, sobre todo en los labios, hay formación de fisuras. Entonces, una fisura, ¿no es cierto?, es una pérdida de tejido. Una ulceración es una solución de continuidad, por pérdida de tejido. Así es que es un poquito más avanzada en el caso de la vitamina B6, ¿no? Entonces, déficit de vitamina B6, comparándolo con las anteriores, tendrá características clínicas un poco más severas. ¿Cierto? Pero mantiene las mismas características. En cuanto a la deficiencia de la vitamina B12, ¿no? La famosa anemia herdiciosa. Porque recuerden ustedes, la vitamina B12, ocianocobalamina, interviene en la formación de eritrocitos, hemoglobina. ¿Ok? Y entonces esto hace de que, digamos que, la vitamina B12, pues no se absorba muy bien muchas veces en el estómago, ¿no? Entonces, por la falta o ausencia del factor intrínseco de Castellet. En realidad, las enfermedades por déficit de vitamina B12 no son por déficit exclusivo de vitamina B12, sino por alteraciones de tipo gástrica por disminución del factor intrínseco de Castellet. Entonces, el factor intrínseco de Castellet es un común transportador que va a permitir la reabsorción de vitamina B12. ¿Ok? Entonces, no hay factor intrínseco de Castellet, entonces no se reabsorbe la vitamina B12. Pero, se considera como una avitaminosis. ¿Qué cosa hay? De igual manera, ¿no? Glosodinia, quilodinia y estomatodinia, ¿no? La quemazón en toda la caída de boca en estos pasinos, ¿no? Vemos nosotros eritema en toda la caída. Con atrofia en placas. Esta es una característica importante, la atrofia en placas, que es muy diferente a la atrofia generalizada o a la atrofia difusa. ¿Ok? La atrofia en placas, ¿qué quiere decir, no? Que hay zonas, ¿no? ¿Cierto? De la lengua, de los lados, etcétera. Zonas de atrofia. Esas zonas de atrofia son las zonas eritematosas. Las otras zonas mantendrán su color, ¿no? Rosado, opálido, blanquecido, no sé yo. Hasta inclusive puede tener sabor, de repente si es lengua, puede haber placa bacteriana, etcétera. Pero las zonas eritematosas son las zonas atróficas, ¿no? Entonces hay una atrofia en placas. La atrofia del dorso del lengua, que se puede confundir con displasia. Esto es importante, mire. Los pacientes como cursan con, digamos, con más de 20 días, más de 30 días, o más de, digamos, con un tiempo prolongado con estas lesiones, pues muchas veces nosotros podemos confundir por la apariencia que tienen estas placas eritematosas, confundir con una lesión de tipo maligna, con una displasia. Y sobre todo si es un paciente, por ejemplo, mayor de edad. Entonces le preguntamos, ¿cuándo lo tiene? Ah, lo tengo dos, tres meses. ¿Y por qué le ha salido? Claro, él no va a saber. El paciente no va a saber. ¿Qué edad tiene? 55 años, 60 años. Y todavía de repente nos dice, ¿fuma? Sí, fumo. Y bebe, sí, de vez en cuando. Y lo vamos asociando de repente, ¿no? Alteraciones de tipo displasia. ¿Suele confundirse? Entonces en esos casos, lógicamente, nosotros podemos hacer el diagnóstico diferencial y seguramente lo que vamos a optar es en hacer una biopsia, ¿no? Si hacemos la biopsia no vamos a ver displasia. No vamos a ver displasia. Eso es lo que normalmente ocurre. Entonces podemos de alguna manera, cuando hay atrofia en el dorso de la lengua, estas zonas atróficas, confundir con displasia, ¿no? O sea, con cáncer. Sobre todo en pacientes de edad avanzada. En cuanto al déficit de ácido fólico, ¿no? Ustedes saben que el ácido fólico además tiene otra función, aparte de mantener el equilibrio homeostático, el epitelio, las mucosas y la piel. Ustedes saben que tiene una función embriogénica, ¿no? Es importantísima, ¿no es cierto? Interviene en la mesodermización y en la consolidación remodeladora, ¿no es cierto? O sea que los gestantes tienen que, ¿no es cierto?, recibir su dosis de ácido fólico, ¿no? Hay una tendencia que está relacionada la deficiencia de ácido fólico a fisura palatina, ¿no es cierto? A fisura palatina, a fisura palatina. Pero en este caso, miren, glositis, estomatitis, aftas recurrentes, caelitis angular y ese estado, digamos, de inflamación de toda la mucosa bucal conlleva a la predisposición de una infección bastante común, es la candidiasis. La oportunista por excelencia, ¿no? La oportunista por excelencia que aprovecha cualquier situación, puede ser local o sistemática. Así es. ¿No? Candidiasis. Entonces, sobre las zonas eritematosas, colonización de cármina, ¿no? Que no podemos confundir con una... Aunque dentro de la clasificación de enfermedades leucoplásicas o blancas, a la candidiasis también se le considera, porque es una lesión blanca, ¿no? Porque también hay candidiasis eritematosa. La suprotésica es eritematosa, pero la más común, la pseudomembranosa y la hiperplásica son blanquecinas. Pero la pseudomembranosa, que es la más común de las candidiasis, tiene una característica, que se desprende. Eso es uno de los puntos de diagnóstico diferencial para diferenciarlo de las leucoplasias, por ejemplo, verdaderas, que no se desprende, porque son parte del epitelio. En este caso no, son colonias que se mantienen ahí, y que inclusive nosotros podemos raspar con hisopo y se desprende. Es una característica que nosotros podemos... Bueno, en cuanto al déficit de vitamina C, creo que es uno de los déficits bastante interesantes. ¿Por qué? Porque va a producir en cavidad bucal, sobre todo, lesiones a nivel de mucosa y también lesiones a nivel de tejido conectivo, sobre todo a nivel de tejido conectivo fibroso, ¿no? Estamos hablando del ligamento periodontal. Miren, la vitamina C, o ácido ascórbico, funciona como una coensiva para hidroxilar la prolina. Y esto es importante, ¿para qué? Para la mantención de la integridad del colágeno, para formar el colágeno. En otras palabras, quiere decir que si nosotros, ¿no es cierto?, mantenemos la concentración adecuada de vitamina C, garantizamos la estabilidad del colágeno. ¿Y qué tiene que ver el colágeno con todo esto, no? Bueno, el colágeno, ustedes saben, es uno de los componentes fundamentales de la matriz intercelular. Y la matriz intercelular en los tejidos conectivos, cumple función de sostén. ¿Ok? Y el colágeno está, que se forma continuamente. O sea, el colágeno no es estático. Los fibroblastos están continuos, o sea, el colágeno se lisa, se forma, se lisa, se forma, se lisa, se forma. Entonces, se imaginan ustedes, si para la formación del colágeno se necesita vitamina C, ¿qué pasa si ese paciente o esa persona no recibe la cantidad adecuada de vitamina C? Pero, su colágeno se lisa y no se va a formar. Entonces, ¿qué va a pasar con el tejido conectivo? Si el tejido conectivo sostiene el epitelio, entonces este epitelio no va a tener base en donde sostenerse, ¿no? ¿Y qué va a producirse? Pulcidaciones, ¿no? El escorbuto, por ejemplo, es eso. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en los dientes? Igual manera, ¿no? Las fibras de ligamento periodontal, algunas se lisan, se vuelven a formar, se lisan, se vuelven a formar. Ahora, ¿qué va a pasar con ese diente si es que las fibras colágenas que se lisan no se vuelven a formar? Ese diente va a comenzar a moverse y ese diente va a aplaudirse. Movilidad de periodontal. Básicamente. Claro, en un paciente puedes encontrar todos. Claro, por supuesto que sí. Ahora, lo que sí en un paciente vas a encontrar de repente alguna característica mucho más altante que otra. Y es más, en algunos pacientes de repente no vas a encontrar todos. Puedes encontrar de repente de inicio hasta recurrentes o el escorbuto. ¿Qué es la manifestación inicial? Porque las manifestaciones, digamos, ya prolongadas o avanzadas, tendrían a ser movilidad de periodontal. Claro, ¿en qué pacientes vas a encontrar todos juntos, no? El paciente es porque tiene ya una vitaminosis de larga datos, ¿no? Aquellos que no les gustan los cítricos, solamente toman gaseosa, etc. Como así. Bueno, y ahí está, ¿no? Con lo que les decía, ¿no? Aparte de que en los pacientes con la vitaminosis C va a haber una fragilidad capilar alta. Y alteraciones en la cicatriz, claro, por supuesto. ¿Por qué alteraciones en la cicatriz? ¿Qué va a pasar con un paciente con la vitaminosis C, por ejemplo, si se les extrae un diente? Va a tardar en cicatrizar. Y recuerden ustedes, para que exista cicatrización tiene que haber formación de... Oh, se le va a decir matriz. ¿No? Claro. Y además tiene otra característica la vitamina C. Facilita, coadyuva la absorción de cierre. Y entonces por eso que está asociada a qué? Está asociada a la anemia. Hay una enfermedad, la enfermedad de Barlo, que es la... Avitaminosis C infantil, ¿no? Llamado también esfermuto infantil. Caracterizado, ¿por qué? ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Es por avitaminosis C, ¿no? En niños. Dolor en extremidades. ¿Y por qué dolor en extremidades, no? Justamente en las articulaciones. ¿Por qué? Porque el movimiento, la movilidad que tiene, ¿no es cierto?, en esas zonas, sumado a la fragilidad capilar, va a provocar lógicamente hemorragias, pequeñas hemorragias. ¿Qué es lo que va a constituir esta enfermedad de Barlo? Que es la vitaminosis C extrusida en niños, ¿no? Pero se observa más a nivel articular, a nivel de las extremidades, ¿sí? Bueno, el diagnóstico está basado en endosaje, pues, de ácido escórbico a nivel de plasma y en glóbulos blancos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y el escorbuto infantil, la enfermedad de Barlo, ¿no? Radiografías que van a manifestar alteraciones hemorrágicas a nivel de periódose, a nivel de desarticulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, usualmente el diagnóstico de todas las enfermedades avitaminosas es dosaje de la vitamina, esto correspondiente, ¿no es cierto? Y el tratamiento, ¿cuál será? ¿Cuál creen que es el tratamiento de las enfermedades por avitaminosa? O sea, por falta de, ¿no? Pues, darle lo que le falta, ¿no es cierto? No hay otra cosa, ¿no? Claro, por supuesto, darle lo que le falta. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y eso, ¿cómo se puede dar? Bueno, depende, pues, ¿no es cierto? ¿Depende de qué? Bueno, depende, puede ser una dieta rica en vitaminas, o puede ser un tratamiento, ¿no es cierto?, por vía oral o por vía parenteral de las vitaminas correspondientes. El déficit de zinc trae como consecuencia una característica de tipo sintomatológica, que es la disgeusia. ¿Y qué cosa es la disgeusia, no? Alteración del gusto. O sea, los pacientes con avitaminosis por falta de zinc, ¿no es cierto?, van a tener alteraciones en la sensibilidad muscular. ¿No es cierto?, lo siente, la comida salada, comida picante, comida sin sal, y no es lo siguiente. Así es. Esa es la característica de los pacientes con déficit de zinc. Disgeusia. Disgeusia, así es. Es muy diferente a la ageusia, ¿ya? La ageusia es la falta total de sensibilidad gustativa. Pero estos pacientes no. Estos pacientes están alterados, claro. En algún momento pueden sentir, en otro momento no, o digamos cambian, le dan muy salado, y te dicen que tiene bajo sal, etcétera. Eso con eso me dice. Bueno, y en cuanto a la anemia por déficit de fierro, que es, digamos, el último tema de estas avitaminosis, ¿no es cierto?, va a traer como consecuencia que elitis angular, miren, glositis, atrófica, difusa por placa, sensación de quemazón, atrofia de la mucosa generalizada, y predisposición a la cánida. Es decir, si ustedes observan, todas las avitaminosis tienen las mismas características clínicas. Hola, estoy. Bueno, vamos a seguir viendo algunas características clínicas, ¿no?, para poder un poco asociarlas al diagnóstico. Hay una enfermedad llamada la enfermedad Patterson-Kelly o síndrome de Plummer-Vinson, ¿no?, que es un tipo de anemia ferropénica, pero en las cuales hay una triada. Tres cosas, tienen que darse las tres cosas. O sea, un tipo de anemia ferropénica, ¿no?, disminución de fierro en la dieta, pero a su vez deben de sumarse a esas dos características más. Una, atrofia de las mucosas, atrofia de las mucosas, y otra, carcinoma epidermoide, en boca o en esofa. O sea, si hay anemia ferropénica, atrofia de las mucosas y carcinoma epidermoide, la mucosa bucada o en esofa, a eso le va a poner nosotros síndrome de Plummer-Vinson. Bueno, muchas veces cuando se hace un diagnóstico dicen síndrome de Plummer-Vinson, pero no existen las tres características, tienen que estar las tres características. Y como ustedes ven, ustedes pueden observar la característica de la lengua, en este caso una lengua atrófica, característica brillosa. Todas las lenguas atróficas o las zonas atróficas de las mucosas son brillosas, ¿cierto?, y eritematosis. Esa es la característica. Y miren, si este paciente tuviese, por ejemplo, un mal control de placa, ya no tienes que imaginar, no tienes que saber, no tienes que saber, no tienes que saber. Y miren, a nivel del esófago, ¿no? A nivel del esófago, carcinoma epidermoide. Esas zonas del carcinoma epidermoide, los pacientes van a manifestar que cursa con bastante tiempo, ¿no?, o larga, ¿no? Esa es la característica de este síndrome de Plummer-Vinson. Bueno, esta es la lengua atrófica. Creo que la imagen, ¿no?, es manifiesta, ¿no? Una lengua depapilada, delgada, y que muchas veces en algunas zonas puede manifestar algunas zonas de mayor eritema y hasta inclusive agritación. Pero es brillosa, ¿no?, ¿cierto?, brillosa, delgada, eritematosa. Esa es la lengua atrófica, que se manifiesta prácticamente en casi todas las habitaminas. Y esta es la cailosis, doctora. Miren en el labio. Descamación. Labio descamativo. Ahora, no solamente esa descamación, pero ahí se observa, lógicamente, más evidente, ¿no? Pero la descamación también se puede observar en la mucosa húmeda. No solamente en la mucosa labial. Esa es la cailosis. Característica, atrofia en placas. Miren ustedes las zonas rojizas, eritematosas. Hay zonas blancas, aparentemente normales, y las zonas rojizas que corresponden a lo que es la zona de atrofia, ¿no? Eritema, atrofia, característica de... Otra... Miren la lengua. ¿Podemos nosotros ahí diferenciar más o menos la edad del paciente? Aproximadamente. En la imagen de la izquierda. ¿No es cierto? Joven, ¿no? ¿Sí? Ahí está la atrofia en placas. Característica, atrofia en placas. Algunos pueden confundir con la famosa lengua geográfica, ¿no? Que también, algunos le llaman también lengua geográfica. Por la disposición que tienen las zonas eritematosas. Entonces, si yo veo una lengua de esa naturaleza, yo tengo que ir imaginándome entre tantas cosas, por lo menos en alguna habitación. No sé, ¿no es cierto? Y seguramente mi interrogatorio irá dirigido a obtener algunos datos referentes, pues, a eso, ¿no? A preguntarle, por lo menos, sobre su estado nutricional, ¿no es cierto? Si es que no hay otras cosas. Miren, ese tipo de glositis atrófica difusa. Difusa, ¿qué quiere decir? Es decir, que los bordes eritematosos prácticamente no tienen límites precisos, como ustedes verán. No hay límites precisos de los bordes eritematosos. También es una manifestación de vitaminos. Normalmente, las vitaminosis más avanzadas manifiestan este tipo de características. Eritematosas, rojizas, etc. A veces esto pasa desapercibido. Este es el famoso edema bucal. Edema de la mucosa bucal. ¿Cómo lo reconocemos, no? Normalmente porque el color es un poquito más, digamos, claro. No es un rosado pálido, no es un rosado salmón, sino, como ustedes observan, es un color claro. Entonces, usualmente, estas lesiones también corresponden a enfermedades de tipo... O sea, se pueden manifestar enfermedades avitaminósicas, ¿no? Entonces, cuando se produce el edema bucal, usualmente el edema bucal no es localizado. Eso es otra cosa que digas. Entonces, el edema bucal usualmente es generalizado. ¿Ok? O sea, no va a haber por zonas, sino en toda la mucosa bucal. Esa es otra de las características. Y esto, ¿no? Que es una característica evidente, ¿no? ¿Cierto? Si nosotros vemos esto en un paciente, lo primero que tenemos que pensar es justamente... Claro, puede acompañarse de una colonización de cándido. Puede acompañarse. Pero eso es secundario. Entonces, lo que tenemos que pensar es en una avitaminosis, ¿no? Miren. En la anciana, ¿no? En la anciana. Por supuesto que sí, ¿no? La avitaminosis va a ser... Por supuesto que es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué es la avitaminosis? Claro. Puede ser C. Puede ser C, ¿no? ¿Cierto? Pero tendremos que nosotros valorar eso de acuerdo a nuestra clínica, ¿no? Y miren acá. Todo lo contrario. Ya no son ancianos, sino son niños, ¿no? De igual manera, ¿no? La que elitis angular. Inclusive agrietamiento. En el lado izquierdo ustedes ven ciertas muestras de queilosis, ¿no? Que eso ya nos puede ir orientando hacia qué tipo de avitaminosis se refiere. Bueno, y las manifestaciones clásicas, ¿no? De los uros, las úlceras recurrentes orales o aftas, ¿no? Como ustedes ven, las úlceras orales recurrentes, ¿no? Los uros o aftas, se presentan de cuatro tipos. Afta menor, de acuerdo al tamaño, es pequeño. Afta mayor, mucho más grande. Afta herpetiforme, porque son varias pequeñitas. Y síndrome de S. En el síndrome de S de las aftas no solamente están en boca, sino están en otras mucosas, por ejemplo, mucosa ocular y hasta piel. Es raro. Ahí son los cuatro tipos. Pero lo que más se presentan es afta menor y afta mayor. En el caso de las avitaminosis. ¿Y por qué se llama afta menor y mayor? La menor, porque su sintomatología, digamos que es leve, ¿no? Y su tamaño también pequeño. El afta mayor, su sintomatología es mucho más severa y su tamaño mucho más grande. ¿Y cuáles son las características? Ahí está. Fondo blanco, amarillento y un halo eritematoso rojísimo. Y su sintomatología es dolorosa. Duele y duele, ¿no es cierto? No deja hablar, no deja mover el blanco, no deja la lengua, no deja comer, no deja respirar. Si es respirado bucal, no puede respirar ni por la boca. El dolor, característico intenso. Esos son los signos patognomónicos, características patognomónicas. Dolor, ¿no es cierto? Dolor y fondo blanco amarillento con halo eritematoso. Eso es patognomónico. Miren, en esa zona. Puede aparecer en cualquier zona de la mucosa bucal. Cualquier zona. En cualquier lugar. ¿No? En cualquier zona de la mucosa bucal. En eso no hay una predilección. ¿No es cierto? Muy bien. Esa es la primera parte. ¿No? De las manifestaciones por avitaminosis. No sé si tengan alguna pregunta. Y si no, proseguimos con la segunda parte rápidamente. Y corresponde a patologías orales benignas. Las proliferaciones locales benignas. O enfermedades benignas. Son lesiones de tipo proliferativas. ¿No? Pueden ser hiperplasias. O pueden ser verdaderas neoplasias. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Gracias.